Esta agrupación musical fue fundada en 1995 en esta comunidad. El nombre es a manera de homenaje a la etnia indígena purépecha que habitan en el estado de Michoacán, a quienes anteriormente llamaban tarascos, dijo su director Simón Vicente Pacheco, que preparan ya el 25 aniversario. En un principio se caracterizó por interpretar música regional purépecha como pirecuas o zones a bañejos, así como música clásica con ambos géneros. Se hicieron acreedores de varios premios y reconocimientos. Posteriormente se dio un giro musical interpretando además de música tradicional la popular sinaloense. A lo largo de la historia, la tarasqueña ha compartido escenarios con agrupaciones de talla internacional, además de acompañar a grandes artistas. En la actualidad cuenta con cinco producciones musicales que han dejado huella en el gusto del público, de los cuales se desprendieron éxitos como Amor Limosnero, Suerte He Tenido, Herida de Amor, Por Siempre Te Amaré, Entrégate a mí y El Más Reciente, Trátala Mejor Que Yo. Durante estos casi 25 años de trayectoria musical, la banda tarasqueña también ha participado en producciones musicales para grandes cantantes y se ha presentado en diferentes centros de espectáculos, medios de comunicación y en teatros, además de participar en diferentes eventos para el gobierno de Michoacán y eventos de beneficiencia pública.